Para después o si no para mañana, pero no es breve, yo me acuerdo. Bueno, vamos a ir a la calle rápidamente con Matías Aguado con una información bien importante de un tema que estábamos dialogando recién con vos, Matías. Así es, Indame. Cuesta escucharte un poquito porque hay máquinas acá que están trabajando y están cortando el tránsito en la zona del Camino de Cirga, desde la calle Lavalle hasta la Avenida Independencia. Esa es la idea de los operarios de la Dirección Provincial de Agua que están trabajando aquí, dicen ellos, desde ayer tempranito y siguen con lo que han sido los daños que ha provocado la corriente de agua bajando por el Camino del Perú, en este caso. Insisto, miren, ahí estamos viendo, están tratando de sacar pastizales que han quedado todos pegados a los márgenes de la calzada y por eso el tránsito va a estar cortado hasta las 14. Así que, atención, a tener paciencia en este sector, desde este lugar donde estamos parados nosotros hasta la Avenida Independencia hay más o menos un kilómetro, ahí nos dice una vecina, tienen que trabajar más, así que transmitimos el reclamo, lo hacía a los gritos desde una camioneta que acaba de pasar por este sector. En este sector se están desviando los vehículos porque no puede circular por este sector. La Valle y Camino de Sirga, cortado el tránsito hasta la Avenida Independencia, es un poquito más que un kilómetro y creen los trabajadores que se va a extender hasta las 14 si es que no llueve, porque, como sabemos, si vuelve a caer agua el cielo, los trabajos se van a tener que interrumpir. Por ahora, despejado el cielo, eso es importante, incluso hace calor y está pesado. Pero bueno, este es el sector donde ya trabajan máquinas y está cortado el tránsito. El Camino de Sirga y La Valle, en principio, van a trabajar hasta las 14, hasta la Avenida Independencia. Bueno, gracias Matías, decía que nos estaban escuchando claramente porque recién hablábamos con Matías Aguad respecto de lo necesario que sería que corten algunos sectores para evitar cualquier inconveniente o algún accidente, estando tan deteriorado ese sector del camino y ahora ya lo están haciendo, hasta las 14 va a estar cortado allí. Bueno, volvemos acá al estudio y vamos a hablar nuevamente...